Y ahora, un lujo y un gusto. ¿No? La señora que nos acompaña, vamos a mostrarla. Está ordenando algo entre sus cosas. Algo va a sacar para mostrarnos. Es Enriqueta Duarte. Enriqueta tiene delante de ella algunos de sus tantísimos premios. Es la primera mujer en haber cruzado el Canal de la Mancha, nada más y nada menos. En el año 1951, la primera mujer argentina en cruzar el Canal de la Mancha. Mirá allí sus fotos. Enriqueta sigue nadando. Hoy sigue nadando. ¿Podemos decir tu edad, Enriqueta? Sigue ganando premios. ¿Decimos tu edad, Enriqueta, o está mal? No, decíla. Decíla, decíla, me dice. Sí, mirá los premios, mirá los premios que tiene. Esto es de ahora del sudamericano de Mar del Plata. Viene de Mar del Plata. Qué gardo. ¿85? 85 años. 85 años, Enriqueta. ¿Cómo estás? Y le agregamos 8 meses. Qué bárbaro. 8 meses. Claro. Qué bárbaro. ¿Cuándo nadaste, corriste? Bueno, ahora un sudamericano en Mar del Plata, donde yo participé en 4 pruebas individuales que las gané y en 4 postas. Sí. Gané 50 pechos, 50 espaldas, 50 libres y 100 libres. Ajá. Yo soy profesora también. Claro, claro. Enriqueta, ¿y cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Y me encontré con tantos amigos de tantos años atrás y me hicieron mucha propaganda. Qué linda. Que yo era la persona de más edad entre las mujeres que estaba compitiendo en el sudamericano. Y como ha habido muchos reportajes últimamente, muchos lo han visto y entonces no sabés cómo fue el agazajo que me hicieron. Qué linda. ¿Qué mujeres de qué edad competían? Yo, mi primer carrera fue... No, yo te decía ahora, en este sudamericano. Ahora, fue el mes pasado, del 22 al 26 de octubre. Ahora nomás. Claro, hace 20 días. Llegué hace dos semanas. Qué bárbaro. ¿Y competías con mujeres de qué edad? Te decía Hernán. Bueno, por suerte, esta vez, porque el máster es... Cada cinco años va cambiando la categoría. Empieza en 25 años. Yo digo que me está acabando ya el abecedario. Pero bueno, mi categoría de ahora es 85-89. ¿Y cuántas había? No, yo fui la mayor de todo el torneo. Claro. Había otro de 82. Enriqueta, ¿hacés todos los estilos? Mariposa no. Mariposa no. No. Cuando empezó y habían creado mariposa, que fue una gran nadadora brasilera la que lo hizo, nuestro entrenador, en obras sanitarias de la nación, quería que nademos mariposa. Y nosotros éramos muy sofisticadas, muy niñitas dedicadas, entonces no quisimos hacer mariposa. Nos va a hacer cuerpo de hombre, espalda y hombros de hombre. Entonces nos opusimos y no nadamos mariposa. Ah, mirá. Pero te vas a reír. Una de las ironías de la vida es que yo en un mundial, en Canadá, en Montreal, me anoté en 50 mariposas, que hago un mamarracho. Sí, sí, sí. Hago patada de pecho y si nado 50 metros, 25, saco los brazos. Pero los otros 25 los arrastro. Pero vamos. En ese mundial, en 50 mariposas, gané medalla. Mirá. Una cosa increíble. Mirá. Y eso que no lo practicabas. No, 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 nada. Yo sé, porque yo dije, debe haber pocas viejas que naden en 50 mariposas y por eso me anoté en esa prueba. ¿Qué te decía la familia? Contanos quién es, cómo está compuesta tu familia. ¿Y qué decía cuando, por ejemplo, ibas a ganar el mes pasado a competir en Mar de Plata? Bueno, yo estoy sola. A veces hay que preocuparse. Yo estoy sola en Buenos Aires. Mi familia está repartida en el mundo. Tengo tres hijos, dos hijas viven en Venezuela. Yo viví 38 años en Venezuela por persecución política y familiar. Bueno, dos hijas quedaron ahí viviendo y mi hijo varón, que es el del medio, el segundo, vive en Alemania hace 50 y tantos años. Casado con alemana, trabaja en ventas, él es muy simpático, habla siete idiomas. Entonces le ha ido muy bien en Alemania. ¿Y tenés nietos? Tengo nietos y tengo nietos, una nieta que es la mayor de todas, la única mujer y después cinco nietos varones, que también están todos repartidos. ¿Y te ven? Ahora, con la que más me veo y me comunico es con mi nieta, que ella es diplomática de carrera y todos nosotros tenemos doble nacionalidad. Somos argentinos y venezolanos. Claro, por la cantidad de años que he visto. Entonces ella estudió en Caracas diplomacia. Y cuando se recibió, el primer destino que le dieron fue el consulado venezolano en Nueva York, donde estuvo un año. La hacen bajar porque le van a cambiar de destino y la mandan a la embajada venezolana en Washington, que está ahí hace como seis años. Mira. ¿Y qué te dicen? ¿Te alientan? Sí, por supuesto. Ahí estamos viendo las imágenes, recién veíamos las imágenes de cuando te dieron qué premio. A ver, vos las llegás a ver, Enriqueta, ¿no le girás en el monitor? A ver si puede ver las imágenes. Contanos de qué premiación era eso, si te acordás. Tantos premios que ni me acuerdo, es la verdad, es así. No hace mucho de eso. Pero esa no fue en la audición de Feynman, de Eduardo Feynman, ahora 20 días. La verdad no lo vemos a Feynman ahí. No, no, es un premio me parece ese. Es un premio. No, es el premio este, el que tenés acá mirando. Ah, no, entonces es el de Salta. Sí, el de Salta. El de Salta, mirá. En Salta me hicieron un homenaje increíble, este es el decreto para entregarme esto que es la llave de la ciudad, que dice que la entregan nada más que a los presidentes, pero a mí me hicieron un acto tan emotivo, tan maravilloso, emocionante. Sí. Bueno, y este regalo que es hermosísimo. Enriqueta, si tenés que dar tu primer recuerdo de empezar a nadar, ¿cuál fue? Bueno, mi primer carrera, 14 de febrero del 42, yo tenía 12 años, faltaban 12 días para cumplir 13. Sí. Que ahí la pileta de obras de Núñez era de 33 metros, que es una medida que no es para competencia. Claro. La pileta tiene que ser o 25 o 50, la olímpica. Bueno, esa pileta era de 33, la quisieron arreglar, pero no había espacio para hacerla de 50, entonces la hicieron de 25 y agrandaron la de los niños, eso te digo en obras de Núñez. Bueno, ahí fue mi primer carrera en una prueba interna del club, con chicas más o menos de mi edad, y yo gané. Y ahí me piste, sigo para acá. Bueno, yo había tomado clases colectivas con un profesor en obras sanitarias perfectas que aprendí muy buen pecho. Sí. Entonces, cuando gano la carrera, viene el entrenador del club y habla con mi papá y mi mamá, y dice, yo le veo a esta nena que puede tener muy buenas condiciones para ser nadadora. Por supuesto, mi papá y mi mamá les encantaba. Claro. Entonces, ya de ahí empecé a entrenarme. Mira, ¿y te gustaba? ¿Lo disfrutabas? Bueno, yo era muy obediente, lo que resolvían mis padres era lo que lo tenía que hacer. No había discusión. No, no, en absoluto, en absoluto. Y cuando cruzaste el canal de La Mancha, vos contaste que tuviste el apoyo de Eva Duarte directamente. Por supuesto. ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿Por qué llevaste el mismo apellido? ¿Cómo es? Además, no solamente con ella, sino con el entorno político del momento, tenías mucha relación. Bueno, si me permiten, yo les cuento cómo fue. A ver. Yo ya era olímpica. Y Eva nos llama a las olímpicas, a su despacho, para que hagamos el Ateneo Deportivo Femenino Evita. Que hasta yo tengo acá mi carnet. Bueno, entonces, a raíz de que era algo que quería la señora, el presidente del Comité Olímpico nos da un salón en el Comité Olímpico para que trabajemos, máquinas de escribir, teléfonos, empleados, todo. Y ahí nos reuníamos y trabajábamos. Pasan tres o cuatro meses y Eva un día nos llama a su despacho. Y vamos, y vamos casi con miedo a ver por qué nos llamaba Eva. Y cuando llegamos nos dice, chicas y, así, chicas y, como qué hicieron, qué pasó. Y entonces decimos, señora, estamos trabajando, pero es mucha responsabilidad. Precisamos hacer los estatutos, asesoramiento de abogados. Estamos trabajando. Y entonces se conforma con esos claros, se da cuenta. Y entonces mira su reloj y era en las cuatro de la tarde. Y dice, chicas, ¿no almorzaron? No, señora, vamos a almorzar. Y lo llama al secretario y le dice, Ciriliano, avisa que vamos a almorzar. Que fuimos a la Casa de la Ampliada en Avenida de Mayo. Y ella vino por nosotros. Ahora ella comía bocaditos nada más. Bueno, a los meses ya terminamos y tenemos los libros, los estatutos, todo hecho. Y entonces le pedimos una audiencia para decirle que ya habíamos hecho el atelio. Entonces vamos con 70 mujeres, que no sé de dónde las sacamos, de qué deporte. De alguna jugaría a la bolita. Bueno, acordamos de flores, los libros. Eva estaba emocionada de ver todas esas mujeres que le llenaban el despacho. Ella misma se acariciaba, se hacía así, una cosa que estaba emocionada. Bueno, nos saluda a todos y nos hacen poner... Pongamos en contexto la situación de que no era normal que las mujeres ya fueran teniendo tanto protagonismo. O sea, un protagonismo que les daba Eva a ustedes, que ustedes lo aprovechaban y que estaba emocionada porque lo había logrado, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Eso, te digo, puede haber sido más o menos el 49, 50. Por lo que te voy a contar a continuación. Bueno, entonces nos hacen poner en semicírculo para sacar una foto. Yo estoy en segunda fila exactamente atrás de Eva. Del lado izquierdo de Eva estaba Chola Díaz Armesto, mujer de un ejerimista olímpico muy amigos míos. Eva y del otro lado de Eva, a la derecha, estaba la señora de Lois, que hacía equitación. Además, era modelo de desnudos de la Escuela de Bellas Artes. Y el marido era un idiotito así con anteojos y parecía un nerd. Bueno, entonces nos van a sacar la foto y yo estoy detrás de Eva. Chola, que está al lado de Eva, hace una vuelta, me ve y me dice, Enrique, corriente que no vas a salir. Eva no dice ni palabra y empieza con la cabeza así, así, hasta que llega a mi cara. Me reta, me dice, ¿qué estás haciendo vos acá si te tenés que estar entrenando para el canal de La Mancha? Tenía una información, una memoria, una cosa increíble. Entonces le digo, señora, parece que no vamos a ir porque no hay plata. Le dio el ataque. Levanta el brazo y dice, Ceregrino, una audiencia para mañana para Enriqueta. No dice ni Enriqueta Duarte, ni Enriqueta Ganadora, no. Solo Enriqueta ya se sabía quién era. Bueno, entonces yo le aviso a Bertondo que éramos los dos que estábamos elegidos para ir a competir al canal de La Mancha. Entonces vamos a la audiencia con Eva. Cuando entramos, Eva le dice al secretario, Valenzuela en el teléfono. Valenzuela era un abogado esgrimista que había sido olímpico. No campeón olímpico, pero olímpico. Bueno, y había empezado a hacer esgrima con Perón todas las mañanas a las 5 de la mañana, Rodolfo Valenzuela. Entonces Perón le da primero para que sea presidente de la Confederación Argentina de Deportes. A los meses lo nombra presidente del Comité Olímpico. Y a los meses lo nombra presidente de la Corte Suprema. Entonces ese día de la audiencia con Eva, Eva le dice al secretario, Valenzuela en el teléfono, lo llama. Y dice, tengo acá conmigo en mi despacho a Enriqueta Duarte de Bertondo que tienen que ir a cruzar el canal de La Mancha por Argentina. Ahí se los mando. No preguntó, hay plata, dónde van a salir, quién va a pagar. Van o van, van. Nos manda a la Corte Suprema Presidencia. A Valenzuela le temblaba las manos así. Entonces vamos con Abertondo, empieza a anotar a Valenzuela los nombres y apellidos para los pasajes y los pasaportes. Entonces termina eso y le digo, doctor, tiene que anotar a mi mamá. Dice, ¿cómo a su mamá? ¿Por qué a su mamá? Yo no voy a ir sola con estos hombres. Claro. Yo, eso, año 51. Yo iba al colegio de monjas francesas, que la pureza, la virginidad, peor que si fuesen las monjas españolas de la Inquisición. ¿Tenías ahí cuántos? ¿Cuántos años? 22. Pero era la nena de mamá y papá. Claro. Bueno, porque ahora es una mujer, una chica de 21, 22 años, una mujer. Yo era una nena de mamá y papá. Bueno, entonces me dice, bueno, denme el nombre de su mamá y papá. Bueno, mi mamá fue, mi mamá fue. Escuchame, Riqueta. Valenzuela a esa edad, a ese momento ya sabía que tenía que dar lo que vos querías. Bueno, entonces, en seis, siete días ya estuvieron los pasajes y los pasaportes. Entonces pedimos una audiencia con Eva para ir a decirle, señora, ya está todo arreglado, nos vamos. Sí. Entonces, nos dan audiencia a las diez de la noche. Te digo porque en general la gente no sabe. El despacho de Eva era como 60 metros de largo. Ahí en atrás, donde antes había sido el despacho de Perón, cuando tuvo trabajo y previsión. Bueno, 60 de largo. Entonces, allá se entraba y allá en el fondo había un escritorito, no te digo un escritorio ministerial, un escritorito y una puerta que sería el baño. Entonces, de ese lado todos juegos de sala, los sillones y los dos sillones individuales. La alfombra, la mesita, las flores, así, uno al lado del otro. Y de acá seguía igual. Entonces, la gente que estaba citada iban acomodando por el horario. Claro. A nosotros nos toca de este lado, a ver, ¿cuándo de a mí qué? El último. No, todavía quedaba el otro, pero éramos ahí. Era las diez de la noche nuestra cita, nuestra audiencia. Entonces, cuando llegábamos a sentar, Eva llega, porque Eva iba trasladándose de uno al otro. A todos los que ya tenía citados y acomodados. Cuando llega a nosotros, es la una de la mañana. Oh, sí. Entonces, Eva llega, ya está enferma, te hablo de años 51. Dice, estoy muerta. Y se sienta en el sillón individual, se saca los pies de los zapatos y los pone encima de los zapatos, se saca los aros y los pone en el taller. Entonces, le dijimos, señora, ya está todo listo, ya nos vamos. Dice, bueno, van a llevar dos trofeos. Uno en nombre del general Perón y otro en el mío. Dice, es para los dos ingleses mejor clasificados. Sí. Y nos dice con el dedo así, aunque ganen ustedes, no son para ustedes los trofeos. Sí. Y lo llevaron. Y, claro, llevamos. Yo tengo fotos con esos trofeos. Enriqueta, y contanos de... Espera, déjame que haga una acutación ahí, porque es importante. De la viveza y la rapidez y el poder político que tenía Eva. Sí. Por esos momentos estábamos mal con Inglaterra. Por los ferrocarriles. Claro. Que no se querían comprar a ese precio, vender y qué sé yo. Y dejamos de mandarle carne a los ingleses. Sí. Entonces, ella, imagínate, dice, estos van a Inglaterra, yo les voy a mandar un regalo, un premio. Claro, claro. Así que fíjate vos la sabiduría política de ella, la inteligencia. Sí. Porque yo digo, Eva, cómo en siete años hizo las cosas que hizo y con qué... András a ver qué escuelas tuvo, qué maestras tuvo allá en la provincia. Cuando viajaste y cómo te fue allá, que, digamos, era toda una situación absolutamente nueva y para la época mucho más, ¿no? Una mujer, una niña... Y te voy a decir una cosa. Para los ingleses, el que aspira a nadar en el canal de la mancha, ya merece para los ingleses un respeto, una admiración increíble. Y si lo llegas a cruzar, ya perteneces a la realeza. Claro. Porque ya los ingleses... Hasta el día de hoy, yo tengo amigos en Inglaterra, yo voy a Inglaterra muy seguido. Y me pasa eso. Ajá. Me llevan a misa, yo tengo amigos en Manchester que no son católicos, pero me llevan a mi iglesia católica que yo escuche misa. Entonces me presentan al sacerdote y le dicen quién soy. El sacerdote, al terminar la misa, cuenta quién soy yo y la gente me aplaude adentro de la iglesia, así que imagínate. ¿Y en ese momento...? ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás de ese día cuando lo cruzaste, Enrique, en ese momento? Bueno, mira, geográficamente son 35 kilómetros y vamos a encontrar nueve corrientes, subir, bajar, subir, bajar, lo que hace que dupliquemos la distancia nadada. Entonces, cada nadador lleva un director de ruta, que va en un barco grande, que ahí lleva sus compás, sus mapas, sus relojes, sus cosas, y un bote con un remero. El nadador va siguiendo al bote. El bote es el que marca la ruta, que le indica el director de ruta. Bueno, yo en esa oportunidad estaba nadando con Abertondo, que lo había cruzado el año anterior, otra vez organizado por el Daily Mail de Londres, así que nosotros cruzábamos el canal de Francia e Inglaterra, que no es lo habitual, lo habitual es cruzar de Inglaterra a Francia. Pero ahí, como era organizado por el Diario de Londres, había que llegar a Inglaterra. Era lógico. Bueno, entonces, Abertondo había cruzado el canal de la mancha como en 18 horas. Y un peruano, Daniel Carpeo, que era muy buen nadador y de muy buenos antecedentes, lo había cruzado en 16, también años antes. Entonces yo decía, si estos han tardado 16, 18 horas, yo podré tardar 24. No fui preparada, tendría que haber ido preparada psicológicamente por alguien para decirme que yo voy a una competencia, de que es lo que voy a hacer. Yo fui en blanco, fui a nadar, yo iba a cruzar el canal de la mancha. ¿Sabés qué? Yo ni tenía en cuenta que iba a una competencia, éramos 20 los elegidos del mundo. Claro. Sí. Entonces, directamente, ellos abrieron una inscripción donde llegaron 1.551 solicitudes del mundo. Y quedaron listos. Entonces, los que ya habían cruzado el canal de la mancha, ya tenían su lugar asegurado. Quedaban ocho vacantes. Bueno, mi papá era cronista deportivo y cronista parlamentario. Bueno, entonces, ¿cómo hacíamos para que a mí me elijan en una de esas ocho vacantes que quedaban? Papá va y habla con el director del Buenos Aires Herald, que era Archival Club. Y le cuenta de que la isla, que es nadadora, que es olímpica, que quiere ir a cruzar el canal de la mancha. Bueno, y Club le dice, bueno, yo voy a hacer lo que pueda para ayudar la riqueta. Mi tío, un tío mío, era subsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Oscar Ibarra García. El embajador argentino en Gran Bretaña era Carlitos Hogan, un abogado. Muy hermoso, simpático, elegante, todo lo que quieras. Viene a Buenos Aires para cosas de su trabajo, de su embajada. Sabía que yo era sobrina del subsecretario de Relaciones Exteriores. Papá le pidió una audiencia. Él está alojado en el Hotel City. Y vamos a tomar un café con Hogan. Entonces le explicamos el asunto del canal y de que yo quiero ser elegida. Dice, bueno, en cuanto yo vuelva a Londres, voy a hacer un asado en la embajada y voy a invitar a los dueños del Daily Mail para que la alijan a Enriqueta. Muy bien. Entonces, como vos quieras, Archival Club, Hogan, yo salgo elegida. Muy bien. Entonces es la palanca y la cuña, no es la trampa, es la palanca y la cuña. ¿Y cuánto tardaste en cruzarlo? Tardé 13 horas 26. Pero te digo, yo salí con la idea de que yo podía tardar 24 horas. Cuando nadé dos horas dije, me faltarán 22. Cuando nadé cuatro dije, me faltarán 20. Y así fui. En un momento dado de la carrera me dicen que yo voy primera. Porque no nos vemos. Quedamos nada más con nuestras embarcaciones, cielo y mar, nada más. Cada uno agarra su ruta. Bueno, que yo era primera. A mí eso ni me interesaba ni me preocupaba. Porque yo iba a cruzar el canal de la mancha. No haga una competencia. Por eso digo que no fui preparada. Y tendríamos que haber llevado traductor también. Bueno, en un momento dado, a mí me dolía un poco el hombro izquierdo y el diafragma. A mí normalmente nadando nunca me duele nada. Ahí me dolía. Después me hicieron que seguramente me faltó entrenamiento. Bueno, yo estoy luchando contra el agua y veo que no deslizo, que no agarro agua, que no estoy nadando bien. Entonces no sabía si era por mi dolor o qué. Entonces le grito al entrenador que estaba en el barco grande y le digo, carajo, ¿qué pasa? No agarro agua. Me dijo, no, no, Enriqueta, sí va bien. No, 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 no. Y estaba luchando contra ese mar. Resulta que estábamos en una corriente equivocada. Ah. Entonces yo pido comida. Me van a pasar. Cuando no me pueden tocar, tengo que estar flotando. No me pueden tocar ni yo tocar nada. Sí. Me pasa. Mi mamá me prepara unas galletitas con mermelada, como tres o cuatro. Y mientras el bote se le da vuelta al remero. Entonces el remero llama al director de ruta. Hablan en inglés. No sabemos qué se hicieron. Claro, qué están diciendo. Entonces el otro se mete en su cabina, sale y habla otra vez con el remero. Termino de comer y me cambian la ruta. Yo tenía allá a la izquierda como a 50 metros a un francés, a Durán. Los franceses eran tres. Uno, Le Morvan, que ganó la prueba. Durán, que era regular. Y uno, que era un médico, un loquito a Le Bon Bar. Porque a ese lo levantaron. Bueno, allá yo tenía Durán, como a 50 metros ahí. Y yo acá. Cuando me cambian la ruta, me hago así. Como por un canal y lo paso a Durán y Durán queda atrás mío. Bueno, eso muy bien. Ahí ya se me pasa todo el asunto, la preocupación. Estaba luchando contra una corriente equivocada. No era que me pasara nada a mí. Entonces, sigo nadando y de repente empiezo a ver los blancos acantilados de Dover. ¡Ya vi en Inglaterra! ¡Ya no sé el canal! ¡Ya estoy! Bueno, a pesar de que me faltaban todavía como 4 o 5 horas, o sea, sigo nadando, pero con ese estímulo. Claro, imagínate, estoy viendo en Inglaterra. 4 o 5 horas. Entonces, veo la playa, gente en la playa. Arriba los acantilados, pastitos y autos, ambulancia. Y cada abrazada veía algo más. Lo acerca, claro. Bueno, en una de esas, ah, bueno, estoy, toco suelo, toco fondo. Ya estaba. Empiezo los gritos, a los aladidos, ya llegué, ya estoy. Bueno, por reglamento, yo tenía que abandonar el canal y el agua tenía que quedar a 3 metros de mi espalda. Yo tenía que salir hasta la playa. Entonces, el radio operador, un inglés vestido de traje y zapato, se tira al agua porque mi mamá lloraba. Y a los gritos todos, y yo la alegría y la felicidad. Bueno, salgo del agua y ahí tengo 3 ingleses amigos míos de la playa, del entrenamiento. Uno con una cocarda escocesa, el otro con un ramo de flores, otro con un servilletero de plata con la E. Bueno, mis amigos ingleses de la playa. Entonces, pasa ya la alegría, ya deja de llorar mi mamá y le digo, mamá y Albertondo, dice, no llego. Le digo, Incarnio, tampoco. ¡Ah, le daría a los dos! Y se fue con latinoamericano para hombres y mujeres. Yo tardé 13 horas 26. Y nadé 70 kilómetros. Enriqueta, un ejemplo. Esto pasó... Enriqueta, para escucharte, pero 10 horas, no un rato. Esto en el 51, pero hasta recién Enriqueta estuvo nadando del mismo modo. Enriqueta, un lujo tenerte, gracias por haber venido. Un ejemplo para muchas señoras que te deben estar mirando de casa. Pero me decías que les muestre algo, para que sepan en lo que ando. Yo organizo el cruce a nado del agua en la huevo a pi. Ya se hizo nueve veces. Estos son los nadadores que han cruzado las nueve veces que le hice. Y ahora las estoy preparando. Anímate, Castillo. Muy buena. Anímate, te veo bien. Va a ser el sábado 7 de marzo 2015 a las 7 de la mañana. Perfecto. El sábado 7 de marzo, entonces vamos a seguramente con los amigos de Somos el Valle, y seguramente con los amigos de Somos el Valle. Y ese es un pequeño borrador de los cruces del lago en la huevo a pi. Qué maravilla. Enriqueta, gracias por haber venido y habernos contado todo esto que nos contaste y felicitaciones. Gracias. Les voy a mostrar porque es parte de lo que hemos hablado. Sí. Se trajo todo, Enriqueta. Todo. Dale. Gracias, Enriqueta. Nosotros nos vamos escuchando los tequis, ¿te parece? Mientras miramos lo tuyo. Nosotros vamos viendo lo tuyo. Esto es la Confederación del Deportivo. Y esto fue el Ateneo Deportivo Femenino Vita. Bueno. Mientras ella nos sigue mostrando, vamos un ratito. Y esto es mi camión de afiliada peronista femenino, número 27. Te invitas a los tequis, ella nos sigue mostrando cosas. Mientras esto es la Comunidad de Derecho. Y dale. Gracias. Gracias. Gracias.